Pero usted sabe que todos los padres no pueden venir, yo creo que en una primera etapa los invito mañana con los periodismos, por eso está para informar a la población, informa y después va a estar abierto ahí en esta semana que justamente se está haciendo virtual con los chicos que están llegando, van a ir, está abierto ahí para que les... Ahora, el copio ha indicado que se va a interesar porque se tiene que cumplir con lo que ofrece la universidad, ¿no? ¿Va a haber algún tipo de problema por parte de usted? ¿Se va a permitir el ingreso de mi copio que verifique? No, 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 vamos a permitir, por eso el día lunes estamos viendo para que puedan esto, se puedan ver, ¿no? Porque si es que, pero yo con los padres estamos aperturados a que vayan, yo digo vamos con los padres y que vean, lo que pasa es que se ha visto de afuera, nosotros estamos cercando toda esa cosa, que está a escombros, que es a un costado que ahí no van a entrar porque van a seguir construcciones después, pero la parte donde van a estudiar está ambientada para que estudien. En torno a los servicios de transporte, ¿cómo se va a garantizar eso? ¿Usted va a firmar convenios con alguna de esas empresas de combis? Sí, 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 con los... No creo que todos tengan la facilidad de tener una idea... Las combis, sí, hay dos lindas arriba, que seguramente dentro de los días que se inician, ellos van a priorizar, le estamos dando ahí los horarios... ¿Pero ustedes van a firmar algún tipo de convenio? ¿O cómo se lo harían? Sí, 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 por supuesto, también con la municipalidad, hemos conversado, perdón, el serenado de independencia nos da soporte abajo también, arriba también nos ha ofrecido darnos vigilancia para que vayan los chicos en las noches principalmente o a cualquier hora. ¿Y a qué hora, a qué hora va a ser en hora de clases? En la noche va a ser hasta las 9 y 45. ¿Pero las unidades van a seguir hasta las 8? Nosotros tenemos dos unidades para traer hasta el último estudiante de arriba y nadie... O sea, usted va a poner disponibles. Voy a poner disponibles. ¿Tú les hay un informe de los papás? Hay todas esas cosas que quiero informar, por eso el día de mañana hay una conferencia de prensa. Eso estaba previsto para traer. No vamos a dejar a un estudiante en la noche que no pueda bajar. Nosotros nos quedamos hasta el final y bajamos al último estudiante en las noches, ¿no?